Hola Libra, hoy es jueves 21 de enero de 2021 y el aire muchas veces puede ser turbulento. Tu elemento te indica que las cosas pueden mejorar, así como puede pasar un huracán, también puede pasar una fría, agradable y reconfortante brisa que venga ante ti. Elige estar siempre del lado agradable de la brisa. El huracán se forma cuando no crees en ti, cuando te fallas a ti mismo o a ti misma, pensando que puedes fracasar. Toma las decisiones que necesitas tomar, sin titubeos ya que son necesarias. No va a ser nada fácil, pero tampoco será difícil de alcanzar. No des cabida al estrés en los días cercanos a evaluaciones. Separarse de tal forma que te sientas confiado o confiada. Prepárate para ello. El poder está en ti, aunque pueda sonar atópico. Solo debes hacer uso de él y hoy los astros así lo indican. Hay una voz dentro de ti, una voz que guía y te lucha, que te dice que continúes hacia adelante. No silencias esa voz, hay alternativas económicas para tu manutención personal. Búscalas porque están cercanas. El amor, que ahora ampliaremos más información, te trae sorpresas agradables. Hay dulzura y ternura en una historia, así que acreciéntala con palabras y gestos llenos de bondad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay algunos padecimientos pequeñitos, casi imperceptibles para ti, pero al fin y al cabo se trata de padecimientos. Evita movimientos bruscos de cintura, toma las precauciones al rodar o querer aplicar cosas u objetos pesados. Tu espalda saldrá resentida si no la cuidas. Aprende a agacharte bien, hay que mantener la espalda recta. Busca ayuda para las tareas pesadas, no te creas autosuficiente, aunque lo eres para muchas cosas. Evita los tragos de más, reduce considerablemente el alcohol de tu sistema. Busca una forma más natural de disfrutar con amigos sin presencia indispensable del alcohol y ahora como hay muchas limitaciones de movimiento, pues bueno, al menos la gente se está cuidando un poco más. Eleva el positivismo siempre. Los pensamientos agradables son como un bálsamo en todo el cuerpo. Busca la forma de recordar constantemente que tu cuerpo necesita ingerir líquidos, mucha agua ya que pasas el día a veces sin acordarte. Para el tema laboral las cosas están algo movidas en tu entorno laboral y no se trata de malas relaciones sino de una disminución de proyectos. Eso hace temeroso o temerosa a los empleados que temen ser reemplazados o simplemente despedidos. No te sumes a la histeria colectiva, si bien es cierto que los momentos no son los más idóneos. Busca dentro de ti y examínate en cuanto a las habilidades que tienes y piensa en las posibilidades que tendrías si eso te llegara a suceder. A veces lo que se considera un revés es una puerta nueva que el universo abre ante ti. Mira todo en perspectiva de la potencialidad que tienen las nuevas oportunidades. A lo mejor estás frente a una de ellas y no lo puedes mirar. Si estás buscando trabajo el esfuerzo va a traer sus frutos sin duda alguna. El tiempo es prioritario para que lo manejes y no dejes para después las visitas que puedas hacer hoy o las solicitudes aunque sean virtuales. Aprovecha la era tecnológica para crear una buena hoja de currículum que llame la atención y capte lo necesario y lo justo para que destaques. Mantente cada día en el camino de la autosuperación y del aprendizaje significativo. Para el tema económico financiero no dejes que las preocupaciones te ganen la batalla. Tú puedes más que eso. No se trata de vivir con temor día a día. No midas el progreso solo por los ceros de la cuenta. El dinero es indispensable para la vida por supuesto pero no debe ser el único indicador de tus ganancias. Hay muchísimas cosas que tienes alrededor que indican que la fortuna te ha sonreído generosamente. Domina las emociones en cuanto a las ganancias e inversiones. Piensa con el pensamiento lógico. Toma decisiones. ¿Qué inversiones cancelar? ¿Qué inversiones ponerte al día? ¿Qué negocios posponer? En el caso de que seas empresario o empresaria. Librarse a tiempo de una mala elección. Es mejor que ver día tras día tu esfuerzo y constancia irse hacia abajo. Y para el tema del amor, en materia del corazón se observa una estabilidad. Si estás ya en una historia de pareja, si tienes pareja, hay armonía. Pero esta no surge de la nada. Surge del esfuerzo mutuo. El amor es la cosa más maravillosa que podrás encontrar. Así que refúgiate en él en los momentos más duros y saca toda la energía que puedas. Hay hormonas en el aire, así que evita sobre todo que no estés al mismo compás que tu pareja. A lo mejor a ti te apetece más romanticismo y a lo mejor tu pareja no está tan romántica hoy. Bueno, no pasa nada. O viceversa, a lo mejor es tu pareja la que quiere y tú no. Sea como sea, hay que hablar, entenderse y sobre todo sentir que la cercanía está ahí. En cuanto a si estás soltera o soltera, hay en el aire una fuerte corriente energética que genera mucho sex appeal. Te van a ver atractivo o atractiva y estarás a tope más alto. Huye del dramatismo y manipulación en cualquier historia que estés pensando establecer con fines más firmes. Si estos síntomas están presentes, recapacita si quieres eso para tu vida todos los días. Y para el tema energético, hoy tu energía se ha visto algo comprometida en los últimos días debido a muchas preocupaciones constantes que te afectan en el plano emotivo. Estos últimos conflictos se deben a inseguridades con tu pareja, si fuese el caso o con algún amigo o amiga. Ten valentía y enfrenta lo que debas enfrentar y remediar lo que necesites ser sanado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que debes sacarle provecho al optimismo, esa energía constante dentro de ti que te impulsa a seguir y a saber de antemano que todo estará bien. Muy pocas personas tienen tanto dentro de sí mismas, así que contagia a los demás esa ola expansiva de buena fortuna. Ese sentimiento es como un faro en medio de sentimientos oscuros, que mantiene las tinieblas lejos de la luz. Y en cuanto a lo que tienes que tener cuidado hoy es que puedes tener cierta pereza mental. Debes sacudirte de forma que no quede vestigio de ella en ti. Piensa en levantarte temprano, por ejemplo, para aprovechar las primeras horas del día. Sacúdete y sal pronto de la cama. También ten cuidado y evita ser voluble en cuanto a las emociones. Nada más peligroso que no saber mantener el control sobre lo que sientes. Examínate y piensa profundamente sobre los aspectos que te hacen único o única. Busca la forma acertada de conocer tus habilidades y también tus zonas equivocadas. Enmiéndalas conductas y libérate. Y para el tema de los estudiantes, sencillamente eres genial estudiando. Gozas de una energía de empatía extraordinaria que te abre puertas que en otras circunstancias costaría muchísimo abrir. Conquistarás cada meta con simpatía y con esfuerzo. Esa mezcla exacta es esencial para tu éxito. Ten cerca de ti a personas que te aporten valores y enseñanzas valiosas. No solo en lo académico, sino en la materia de tu vida. Escucha los consejos a buen tiempo. La imprudencia, no es buena compañía y mucho menos la terquedad. No te disgustes cuando las cosas no van como tú te las imagines. Cada cosa tiene su evolución y puede que algún examen lo falles, que no pasa nada, no es el fin del mundo. Si puedes recuperarlo, luego lo aprobarás mejor. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial, con una actitud sólida, muy fuerte y complaciente. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día feliz, estable y cariñoso. Y en tercer lugar, con personas del signo tuyo propio, de tu mismo signo, te llevas muy bien. Tenéis muy buena comunicación y una actitud muy firme, muy decidida. Sois como grandes aliados. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Libra.